Má, yo creo que ya está hirviendo el agua. Venga a echar lo que tenga que echar. Dios mío, bendito. Ahorita voy a echar el pollo. Mira, está hirviendo el agua. Mi mami decía que uno siempre tiene que esperar que hierva el agua. A ver, ¿para qué? Pero ella decía, mi mami, está ya el pollo lavado. Mira. ¿Voy a echar el pollo entero? Sí, entero porque lo voy a sacar y lo vamos a adorar. Lo vamos a asar. Pero aquí yo lo voy a hacer en el horno. Aquí de vuelta lo demás que le tengo que echar. Aquí solo le he echado el pollo. ¿Voy a echar los marques? Ok. Porque, mira el platillo. Qué bonito que me regaló la señora. Me dijo, es para comer. Le dije, no, me dijo. Es para ponerla. Me dijo, si lo quiere guindarlo, guinda. Me dijo, no lo pone la... Descansador de cuchara. Le llaman aquí. ¿Cómo le ven ustedes? Está bonito, ¿eh? Ahorita voy a ir a traer los demás. El gallito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cosí, no tengo falta de uno. Uno, dos. Aquí está la otra. Ah, pues. Este. A esto le vamos a echar cebollita. Al pollo. A veces me gusta que herva para... Este. ¿Cómo dice uno allá en el... ¿Despida? No, para que le quite la... Una espuma que ha hecho aquí. La rabia. No, oiga. Es la espuma para la... Para... Le quito la espuma así encima. Y la... Una espuma. Una... Que hecha. Es la sangre cuajada. Entonces se la quito así. Se la quito para que... Es la sangre. Mira. Le voy a... Aquí le voy a esperar que herva un poquito. Y le voy a... Le voy a quitar esa espuma. Luego le voy a echar la cebolla. Estos cajitos de chile. Tomate. Y ajo. Algunas veces si usted quiere picar el ajo lo pican. Si no... Ahora tú vas a ver que me dio a mí lo piqué. Pero algunas veces lo he hecho así. Y lo he hecho. Pero... Esta vez así porque... Así nadie lo siente cuando lo pone. Por eso me gusta así picadito el ajo. Porque ahí lo que estaba de herver y herver y herver se les hace el ajo. Mira mi casita de las... Aquí estoy afuera cocinando. Tengo tanto tiliche viejo porque afuera casi no viene uno. Ahora porque es verano. Estamos aquí cocinando afuera. Pero... A lo contrario casi uno no viene aquí. Ya. Aquí está en la... Afuera de la... El corredor digamos. ¿Verdad? Ajá. El corredor. Ajá. Con unos palos de mango me faltan ahí. Unos de aguacate. Palos de mango, de aguacate. Unos de paterna. Ajá. Allí los voy a lembrar y cuando viene cae el frío que les congelen. No pero ahí avanzamos aquí. Aquí ya llevo una naciencia de... ¿Cómo se llama? Clavel le llaman aquí a este. Dijo una señora que me lo regaló que no se iban a secar. Para el frío. Porque esto hasta por aquí llega de nieve ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces... Pero mira que linda. Mira. Está toda marchita. Pero cuando está bien bonita. Ay como no... Mira. Esas cosas me las regalaron. Pero como no tiene... No tengo plantas. La pelota. La pelota está ahí arriba. Los nietos. Jeremy vino y la echó. A él le gusta jugar aquí y la echa. Dice. Col, dice mi niño. Pero... Ahorita vamos a ver este... Mi mascota. Ahí es donde está. La blanqui. Mira, mirvió. Mira, no te vio. Como le quité toda esa cosa, la espuma. Mira. Mira. Mira le volé la espuma. Oye, esto yo lo he hecho todo de un solo. Mira. Ay. Se lo he hecho todo de un solo. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Ya le eché ajo, cebolla, tomate, chile. Y lo voy a dejar hervir. Eché entero el pollo porque lo quiero dorar. Como va a ser chipilín, no es necesario le tengo que echar ni cilantro, ni orégano. Porque el chipilín le va a dar todo ese gran sabor. Pero tengo que sacar el pollo cuando ya esté cocido. Para ponerlo a dorar. Así comemos el pollo, la sopa dorada y unas tortillitas que me eché. Voy a poner aquí el comal para... Para tortear aquí afuera. A ver si puedo tortear aquí afuera. Ok. Ok. Allá también tiene sus mascotas, ve. ¿A dónde? Los pájaros. Los pájaros. Ajá. Ajá. Tengo tres y el otro no está. Ahí comiendo. ¿Dónde está? Aquella está sola porque es muy braga. La vez pasada metimos uno y lo mató. Tú eres braga. Miren qué enojada es ella. Es que es mujer. Esta es mujer, estas son parejas. Pues sí pues. Pero para el frío me tengo que hacer. Con el otro video. Adiós. Adiós. Adiós.